¡Salió a Revista Pronto! El abogado más famoso de la tele revela los secretos que nunca se animó a contar. La increíble vida de Mauricio de Alessandro. Además, Marila, la mamá de Burlando, confiesa. Tuve novio después de enviudar, pero mi hijo no se enteró. Y el tirri y su loca búsqueda de la estrella de mar más grande del mundo. ¡Revista Pronto!